Podemos decir que la causa judicial de Vanessa Castillo estará por definirse en los próximos días cuando comenzará el juicio oral. Si hay algo en que coinciden la fiscalía y la querella es la imputabilidad de Juan Ramón Castillo, quien sin dudas es el responsable material de su crimen cuando la maestra de 33 años salía de la escuela de Victoriano Montes de Alto Verde. Pero todavía hay una hipótesis que no se investigó, si es la existencia de un instigador. Mientras tanto, en la legislatura hay una comisión que está trabajando en un proyecto de ley que llevará su nombre y que brindará protección a todos los empleados públicos que denuncien un caso de violación o también de violencia de género. Mientras tanto, por verdad, memoria y justicia, así la recordó el gremio de AMSAFE. Pasaron dos años sin la señora Ale. La baldosa que homenajea a Vanessa ya luce en la vereda del gremio docente sobre Boulevard. La recuerda como víctima de un femicidio para que nunca más vuelva a ocurrir. Vamos a descubrir una baldosa en homenaje a nuestra compañera Vanessa Castillo a dos años de su femicidio. Una baldosa que exige en primer lugar justicia, que es lo que estamos pidiendo a las trabajadoras y los trabajadores de la educación. A dos años ya del femicidio de Vanessa Castillo, no solamente nos está faltando una maestra, sino que también falta justicia. Es imperioso que la justicia avance y que se pueda llegar a un resultado que nos dé a todos, a todas las trabajadoras, a todos los trabajadores, un poquito menos de tristeza, de esta tristeza y de este dolor que sentimos. Pero también nosotros la queremos recordar a Vanessa, a Vanessa la queremos recordar como una compañera que ha elegido la escuela pública, una compañera comprometida con sus alumnas, con sus alumnos, comprometida con la comunidad. Una compañera que además viajaba y se esforzaba todos los días y que además estudiaba porque ella estaba convencida que la formación no finalizaba cuando uno terminaba y tenía el título de maestro. Así que también queremos recordar a Vanessa en esa etapa y como defensora de la escuela pública. Y por último también nos parece muy importante este día para redoblar una exigencia de Lanzafe. Lanzafe ha logrado, peleando muchísimo en la paritaria, modificar los protocolos de actuación, pero creemos que falta más, que es necesario, de que el Estado garantice a través de nuevas medidas, mayores seguridades y mayores protecciones para todas las trabajadoras, para todos los trabajadores, para las niñas, los niños y los adolescentes. El brutal crimen a la salida de la escuela de Alto Verde marcó su vida y la de su familia, la cual todavía está sumergida en una profunda tristeza, mientras transita el largo camino del pedido de justicia. Esto dura para siempre, o sea, Vanessa no tuvo una muerte natural, no se cayó de la moto, no la chicó un auto. A Vanessa la acribillaron a chuzazos en la puerta de la escuela. Así que esto te dura para siempre. Como familia nosotros estamos quebrados internamente, estamos quebrados, pero lo estamos peleando para lograr tener esta justicia terrenal, esta que nos puede brindar el sistema judicial, que es condenar y sancionar a todos los responsables del crimen de Vanessa. ¿Cómo está la causa hoy? Ahora estamos en un momento previo, preliminar a tener fecha de juicio. Ya se presentaron las dos acusaciones, la fiscalía presentó en diciembre, nosotros presentamos esta semana. Coincidimos con el pedido de la máxima pena para el detenido, que es el autor material del crimen. Y bueno, tenemos algunas diferencias respecto a la investigación de la hipótesis del instigador del crimen.